40.000 denuncias de abusos sexuales a niños y adolescentes. Esa es la realidad que venimos viviendo en nuestro país los últimos años. Si bien el 2023 bajó este número de denuncias, siguen manteniéndose sobre este número tan alto. 40.000. Es una realidad, una triste realidad, que hay que abordar, que hay que conversar y que no hay que olvidar también. Sabemos que hay muchas personas que no denuncian en su momento y que años después precisamente se atreven y lo hacen, con lamentablemente el cuestionamiento de muchos, sobre todo a través de redes sociales. Queremos hablar sobre esta triste realidad con Nicolás Pietrasanta, jefe de estudio y políticas públicas de la Fundación Amparo y Justicia, que lo tenemos ya conectado vía Zoom. Estimado, una lamentable noticia, un tema que no nos gustaría tener que abordar, pero hay que hacerlo para finalmente poder ir cambiando y mejorando y entregando más protección a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Luis. Buenos días, Paola. Muchas gracias por la invitación. Y sí, una bien lamentable noticia, la verdad, pero es verdad, hay que informar a la ciudadanía, ¿cierto?, y que podamos hacer mejoras para revertir o también para darle una respuesta a estos niños. Así es. Y queremos comenzar de inmediato a hablar de este estudio, al que comentaba Luis, lo que acontece el año 2023 y lo que ya llevamos también. ¿Qué es lo que arroja este estudio ahora? Sí, bueno, Luis lo ha adelantado un poco. La verdad es que este año, o sea, para el año 2023, estamos viendo un poco una disminución de 3.9 puntos porcentuales. Son un poco menos que se había observado en 2022. Pero nos seguimos manteniendo sobre los 40.000 casos. Yo sé que esto puede sonar un poco centralista. Yo no soy de Santiago, así que comprendo también que ustedes estén en región y el ejemplo a lo mejor no es el mejor, pero es un estadio nacional completo. O sea, estamos hablando de un recinto deportivo enorme que alberga a 40.000 personas. Imagínenselo, lleno de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Eso es lo que se denunció a nivel nacional el año pasado. Y más grave aún, si lo quieren, o más complejo aún, es que no estamos hablando de la cantidad de delitos acá. Y esto es súper importante hacer la distinción. Los casos que se denuncian no corresponden a la cantidad total de casos que efectivamente ocurren en la realidad. Y esto ocurre también con muchos otros fenómenos criminales. En el caso de delitos sexuales se explica por algo que ya adelantaba cierto Luis. Hay muchos niños, niñas, adolescentes que no son capaces de identificar que han sido víctimas de un delito. O eventualmente, siendo capaces, no se atreven a denunciar porque esto les va a significar ciertas represalias, ¿cierto? Principalmente al interior de su familia o en sus círculos más cercanos. Ahí hay estudios a nivel internacional que estiman que aproximadamente lo que se denuncia no supera el 20%. Por lo tanto, estaríamos hablando de al menos 5 o 6 veces más los casos que podrían estar ocurriendo y que no estarían siendo denuncias. Esa es más o menos la realidad y la magnitud del fenómeno al que estamos hablando. ¿Y tú sabes por qué esto no se denuncia? ¿Por qué la gente, la familia no denuncia? Sí, mira, la mayoría de los casos lamentablemente ocurren dentro de los hogares o en un espacio intrafamiliar. Entonces, te imaginarás que a un niño primero le cuesta identificar, no tiene los conocimientos, ¿cierto? La educación sexual necesaria para poder ser consciente de que un miembro de su familia o alguien cercano lo ha agredido de alguna manera sexual. Cuando estamos hablando de una agresión sexual no estamos hablando del delito a lo mejor más prototípico que uno se pudiera imaginar, que es cierto, es la violación. Estamos hablando también de otros tipos de agresiones sexuales, quizás, uno podría decir, quizás son un poco más leves, ¿cierto? Como algunos abusos sexuales con y sin contacto, pero que dejan huellas tanto o más severas en los niños, ¿cierto? Y por lo tanto son igualmente preocupantes. Creo que esa es una de las principales razones. Y la otra es también que los niños cuenten con espacios de protección más allá de sus hogares. Por ejemplo, las escuelas, los colegios a los que asisten y sus profesores son figuras de autoridad, ¿cierto? Para los niños, representan una figura de confianza. De ahí que es súper importante también que estos establecimientos educativos cuenten con espacios donde se, digamos, se puede escuchar de forma integral a los niños, se le dé crédito a sus relatos, ¿cierto? Y se canalicen estas denuncias hacia el sistema de justicia para que posteriormente puedan ser investigados. Yo creo que ahí al menos hay dos espacios que donde podríamos intervenir un poco y facilitar que más casos se denuncien para que sean esclarecidos. Sí, afortunadamente hoy día hay una capacitación de quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes en los colegios, en los operativos de salud también, que van a ser no solamente los establecimientos educacionales, sino que también cuando llegan a, no sé, los SESFAM, a los ECOF, a los hospitales y ahí se levanta también toda una investigación y toda una denuncia. Y, claro, es esta cifra negra que es la que nos duele finalmente la que también, como dices tú, está pasando en otras cosas. No es que estén disminuyendo o desapareciendo este tipo de delitos, sino que se están denunciando menos. Es tan grave todo esto y tan indolente para algunos que recién en el 2009 hubo un cambio en nuestra legislación y se establece que los delitos cometidos, delitos sexuales en particular, cometidos contra menores de 18 años a partir del 2019 ya no pueden prescribir. Pero los delitos cometidos anteriormente ya prescribieron, básicamente. Y hoy día nos enteramos, por ejemplo, a un actor como Cristian Campos que está siendo acusado también y si bien su familia sabe o la denunciante sabe que a lo mejor no va a pagar con cárcel, sí hay un tema de cerrar ciclos, cerrar etapas y eso también tuvo muy indolente a nuestros parlamentarios. No entiendo cómo recién en el 2019 se entiende que obviamente no deberían prescribir estos delitos porque muchas veces los niños o adolescentes como dices tú normalizan muchas conductas y recién cuando grandes porque alguien les dijo, les comentó y eso no correspondía, hacen clic. Exacto, sí, lamentablemente es así y es parte de lo que se llama la fenomenología de los delitos sexuales y es algo muy difícil de cambiar, la verdad, porque uno nunca quiere en el fondo asumir o sentir que ha sido victimizado por alguien tan cercano o alguien que le tienes mucho cariño, entonces eso explica un poco la dificultad que tienes de poder irlo a relatar a alguien y además tienes que buscarte a alguien de confianza, de tanto más confianza que esa persona que te agredió, digamos, entonces eso ya supone una barrera muy, muy importante. ¿Cómo se aborda eso, perdón, desde los parlamentarios precisamente? Porque también requerimos de ellos en este caso para que no prescriban estos delitos a partir del 2019 porque, bueno, hay distintos cuestionamientos incluso a través de redes sociales de personas que deciden denunciar después de grande. Exacto. Bueno, la ley de imprescriptibilidad que tú mencionabas, Luis, fue un paso bien importante. A veces uno puede decir quizás no tiene tanto impacto en la persecución de los hechos, en el esclarecimiento, en que se sentencia y se condene a alguien, pero sí al menos hay el reconocimiento de una verdad que se establece jurídicamente, ¿cierto? Y eso en el proceso reparatorio de la víctima es muy, muy, muy valioso y que es un poco lo que tú comentabas con el caso que mencionabas con anterioridad y que probablemente ahí va a estar el valor para las víctimas, más allá de conseguir una condena o que se formalice o se acusa a algún sujeto que resulta responsable. Acá también en el estudio hay un tema que tiene que ver con, digamos, las causas de desestimación. ¿Por qué se desestiman estas causas? ¿Por qué ocurre eso? Sí, es una de las cosas que más nos preocupa de los hallazgos que vimos. Lamentablemente no es una situación tan novedosa, o sea, es un fenómeno que se viene observando hace años. Hay muchas causas de delitos sexuales contra niños ni niñas y adolescentes que no prosiguen la etapa investigativa por diferentes razones. Acá uno no puede hacer un juicio caso a caso, digamos, eventualmente hay algunos casos que sí justifican no seguir la investigación porque a lo mejor no va a prosperar o porque no hay suficiente antecedentes, pero cuando estamos hablando de un 68, 70%, probablemente estamos siendo testigos de un problema más sistémico, institucional y que a lo mejor engloba a varias de las instituciones del sistema de justicia criminal. No resulta tan claro esto, la verdad, si uno mira un poco los avances que ha realizado principalmente el Ministerio Público, hoy día tenemos nuevas leyes, una de ellas la ley de entrevistas videograbadas, ¿cierto?, que facilita un espacio de seguridad para que el niño pueda relatar lo que le ha ocurrido, digamos, en un espacio cerrado, una sala especialmente acondicionada para esos efectos, con una entrevista hecha por un entrevistador o entrevistadora especialmente entrenado también para recoger esos testimonios sin contaminar los relatos de los niños, ¿cierto?, entonces también hay instructivos a nivel nacional que orientan a los fiscales respecto a cómo conducir una investigación de delitos sexuales, existen más recursos institucionales, lo mencionaba Luis también lo que ocurre hoy día en los ESFAM, ¿cierto?, y en otros espacios de salud donde se cuenta con mejores equipos y también profesionales más habilitados para interactuar con niños y para realizar diligencias investigativas, entonces cuesta entender un poquito por qué nos estamos quedando con un cúmulo de causas sin investigar y que no logran perseguir. Sí, es interesante también hoy día poder abordar esta necesidad de que los niños y niñas básicamente puedan conocer su cuerpo de partida, saber obviamente que hay cosas que no están permitidas, ni siquiera por un familiar directo, papás, mamá, tío, abuelo, y es como nos decías tú, lamentablemente muchas veces viene desde ahí, desde el núcleo familiar el abuso, pero también tenemos a un grupo de padres que se niegan a que los establecimientos educacionales se les hable de este tipo de cosas, ¿cómo estamos desde ahí, desde la información, desde la educación también? Porque es fundamental para que los niños puedan hacer la diferencia entre lo que corresponde y lo que no corresponde. Sí, yo creo que independientemente de las diferencias a lo mejor políticas que podrían encontrarse entre los diferentes grupos de padres, algunos a favor o en contra de los proyectos de educación sexual integral u otros, creo que el tema está en que de todas maneras los colegios más allá de eso pueden ofrecer espacios de canalización de denuncias, o sea que los profesores sí se encuentran sensibilizados ante estas materias y que si un niño se acerca a contarles, a decirles profesor, ¿sabe qué? Alguien de mi familia me tocó de manera indebida o creo que esto no corresponde, que ese profesor acoja esas revelaciones, ¿cierto? Le dé credibilidad a ese relato al niño, canalice los casos y eso yo creo que ayuda un montón. Nosotros hicimos un estudio también el año pasado que lo que queríamos ver era un poco explicar por qué crecen las denuncias y nos dimos cuenta que en la pandemia hubo una caída bien importante, si uno ve esto como un gráfico de tiempo, se ve como una flecha hacia arriba que tiene justo una caída en la época de pandemia y eso, bueno, primero fue porque las instituciones del sistema de justicia penal no estaban funcionando en plenitud, por lo tanto era muy difícil interponer una denuncia y que el caso prosiguiera en una investigación. Pero segundo y lo que marcó mucho ese fenómeno fue que los colegios estuvieran cerrados, o sea, los colegios son un espacio de canalización de denuncias independientemente de políticas de educación sexual integral, están esos espacios ahí y si los profesores, los equipos directivos y otros funcionarios que forman parte del colegio no tienen los conocimientos, no tienen la sensibilidad para poder acoger esos relatos y llevarlos al sistema de justicia, difícilmente, ¿cierto?, vamos a poder esclarecer más casos, perseguirlos y evitar dejar en impunidad, ¿cierto?, quienes están lamentablemente agrediendo y abusando sexualmente a niños, niñas y adolescentes en todo el país. Sí, y pongámosle ojo también a lo que pasa en la región del Bío Bío porque el 100% de las denuncias tenemos el 10,9% del país, así que queremos agradecerte por estar acá, por poner estas temáticas también sobre la mesa para que también usted en familia converse, conozca, se informe y también vaya acompañando a los menores, a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Gracias, estimado. Muchas gracias, Luis, y gracias, Paola, que estén muy bien. Saludos por el Bío Bío. Por estar con nosotros, interesante tema también enfocado también a nuestra bella y hermosa región del Bío Bío. 10 de la mañana, exactamente, nos separamos brevemente el matino en nuestra casa, usted, eso sí, no se mueva, quédese ahí con nosotros hasta las 12 con 30, estamos en vivo y en directo. Sí, quédese, porque viene el ministro Jaime Pizarro acá el matino en nuestra casa.